El año comienza con agenda llena para el ciclismo de Pérez Celedón. La primera participación será en el Mountain Bike el fin de semana. Ya para el 17, que es la primera etapa de la Copa MTB, la Copa Nacional MTB, que es válida para el ranking, para el campeonato nacional, que es la... son cinco etapas. Ya para el 17 estaríamos participando en la primera, si Dios lo permite, que es aquí en la zona de la lucha, por ahí, entre frailes, la lucha, por ahí está la pista, de esa primera etapa, ahí llevaremos algunos. El entrenador del equipo generaleño tiene claro que quieren que los pedalistas tengan un buen fogueo en Mountain Bike, pensando en los Juegos Deportivos Nacionales a mediados de este año. Nos interesa mucho principalmente foguear los equipos que van a estar en Juegos Deportivos Nacionales, en Mountain. Y en menos de 15 días también viajarán a la zona atlántica del país para ser parte de la Vuelta Infantil, otro gran reto para la representación del Valle del General. El 22, 23 y 24 más bien, del 22 al 24, si Dios lo permite, estaremos en la Vuelta Infantil. Vuelta Infantil a Costa Rica se va a realizar en Guapiles y se compite en tres categorías, pre-infantil, infantil y pre-juvenil. En 2018 el ciclismo de Pérez Celedón tuvo una destacada participación tanto a nivel nacional como fuera de las fronteras ticas.